Miren muchachos, hay una escuadra de Ricardo Milos Aca mi hermano no se puede conectar Me voy a jugar un solitario Como siempre, a ver, donde cojín esto, aca No, la puta madre ya está lleno Maté este gato nomás Tengo que poner el tamborizador Porque si no, después me voy a pasar y no voy a poder subir el farimedro Y bueno bacho Espero que se escuche bien No voy a poner música porque la otra vez que puse música en un directo me salto el copyright Como podéis, como pudieron escuchar ese sonido, capaz que no lo escucharon, pero bueno Estaba jugando al Clash of Clash Y... no voy a hacer ningún video WTF ese sonido Mientras esperamos, yo tengo que ir poniendo el tamborizador A ver donde cojín esta el tamborizador Listo, 10 minutos Eh... no mames, tengo que sacarle el modo silencio Si Esperen que les conteste a una amiga Si Arre Listo Cuarenta segundos para que empiece la partida Te digo La verdad no me acuerdo como Como carajo se le ponía pausa Si no, te acuerdo que haría una mini transición Como diría Eh... no la posta que no me acuerdo Oye si Arre Eh... no se porque me esta saliendo esta voz Y... me esta haciendo recordar a una chica Gamer Osea, no se si es gamer o no Pero... que dibuja y... Dibuja muy bien Eh... no se boludón Le estoy mandando cualquier cosa como para que salga bien Jaja No van a ser risa la mas falsa Puta madre No... no termina el tiempo Bueno... es mi skin Hay... una carita Y eso A ver que toca A ver que toca muchacho Ajedrez Negro Arre... resiste el pibe Blanco Formigón... Nah... que paja Para lo todo es lana Ya me ha pasado varias veces con el hormigón Miren, miren, miren esto Puta madre no me han entrado los ¿Ves? Exactamente eso es lo que me había pasado A ver como ha empezado un ajedrez Como carajo ha empezado... bueno ya fue Pa'ca, pa'ca, pa'ca Uy, esa bajoneada de FPS Va a hecho Pa'ca, pa'ca, pa'ca Listo Voy a mandar aquí así Taca, taca Pau Pau Pau... Ay hijos de puta que me bajan a... Uy... Esa fue la palabra Pará, no se la cuenten a YouTube Porque bueno Mi video va a ser censurado Y lo voy a tener que borrar Y nadie quiere que borre un video A no ser que... No sé, capaz que un pibe quiere que borre un video Y bueno, lo borre Arre... Depende que el pibe me da medio billón de pesos para... Para agarrarlo Arre multimillonario era el pibe Estoy usando mucho la palabra pibe, lo sé Y... Es raro Me acaba de llegar un mensaje Como pudieron escuchar Y... No sé si ven Pero... Ahí arriba tengo los FPS Y... En este momento me está bajando de... De... Ah no... Ah la puta madre no me sale la palabra De... 21 a 24 y bueno Boom Boom Soy un mango construyendo, ya sé No sé... Crean mucho, ¿ves? Ay... Ya la cagué, ya la cagué la coñita Pa'ca Pa'ca, pa'ca, pa'ca Pa'ca Oh la puta madre, el R de nuevo Espera que la... A ver... No me acuerdo exactamente como era un... Mmm... Cosa de ajedrez He jugado a una banda He hecho torneo y toda esa huevada Pero... Tipo... No me acuerdo como cojines era Y... Bueno... Yo creo que me repasen, pero bueno No me importa La puta que... Lo que importa es la intención, muchachos Y bueno, que si no sale... Bueno... Su puta madre, arre Eh... La esquina que cojines tenía Una negra... Listo, termina con una blanca Pa'ca... La puta que tipo... Ahí está... Ta'ca, ta'ca... Este video seguro que va a ser re censurado ¿Y cómo vas vos con el mouse? ¿Y cómo vas vos con el mouse? Lol pom... ¿Cómo cojines vas con el mouse? Si te rendiste vas a guardar la computadora y te vas a dormir A ver... Arre, boludo Chao, de uno, por fin Pa'ca, 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 pa'ca La puta que te parió Arre Voy a hacer este video ni a palo va a estar mucho tiempo Segurísimo Eso sí es que lo voy a subir No sé, boludo Tengo que pensarlo Y aparte... Me da paja tener la computadora vendida toda la noche No sé por qué, pero me tardan 20 años Y... Calcio Le tardan 20 minutos Y eso que tienen wifi Y... Bueno, no es que sea el mejor del mundo, pero... Tipo, eh... Creo que el mío es mucho mejor que el de él Y... Alguna sí No me anda, boludo O sea, me anda re de puta madre Pero tipo No sé por qué cojines no me deja subir el video Ah, y si se preguntan si estoy usando el mouse de siempre No, es un mouse Naranjita Chiquitito Que está muy copado Y la verdad que... Lolpom Está usando ese mouse Y... Estar... Haciendo... O sea, no haciendo cosas raras O sea, no le... No le anda el mouse Por eso es que, eh... Es que deje de... Usar ese mouse Y bueno, eh... Es un mouse Comunicorriente Y la verdad que me gusta más es... Me gusta más este mouse Tengo que considerar mi vida arde Nada, boludo Ni a palo, termino Bueno... Va, sí termino, pero me da repaja terminarlo Lolpom... ¿Dónde cojines estás? Creo que lo tengo al lado, pero me refiero al Minecraft La espalda me está matando porque literal estoy en una cucheta y estoy... Mi computadora está en una mesa de list Y bueno, ahí tengo... No es que sea muy alto, pero... Soy lo suficientemente alto para... Tener que inclinar... La columna... Y bueno... Ah, postdata... Si es que... Una chica llamada... Morena... Llega a ver este video... Si es más alto que vos, bro Y que Irina... Va, Irina no sé... Hace rato que no me he ido... Pero bueno... No importa... Si es más alto que ella... Puta madre... Encima le erro... Si se preguntan por qué no estoy con Kyle Warden grabando... Es porque tipo son... Creo que son las 3... No, nada que ver... Son las 12 de la... De la noche... O no sé... No sé ni quiera, eh, boludo... Estoy re perdido... Estaba en un casamiento... Me dio paja seguir ahí... Y bueno, me vine acá y... Ya estoy termin... Se me está terminando el puto tiempo... Y no tengo... Una casita... Tengo que decir Lolpom... Voy a llegar... Me falta una puta banda... Es más complicado de lo que pensé... Tener una conversación... Y hablar solo todo... Un video... Entero... No me imagino... Los pibes que hacen directos... Bueno... Lolpom se dio por rendido... Pobre loco... Después capaz que haga un video de Roblox... En el que... Bueno... No importa... ¿En serio? Ya me lo rompiste... ¿En serio? Ya me lo rompiste... Lo pude... Lo pude haber vendido a la saladita, boludo... Que vendía a la saladita... No sabés cómo me hacés... 50 pesitos... La puta madre... 30 segundos... A construir como ninja, boludo... En Fortnite... En Fortnite... Hablando de Fortnite... A segunda que no juego... Y... La verdad que me está gustando... Que a Fortnite... Lo dejen de... Jugar... No es por ser hater... Ni nada... Pero... Tipo... Me gustaba mucho más el juego... Cuando nadie lo jugaba... Igual que con el Free Fire... Y otros juegos más... La puta madre... No llego ni a palo... Ay... Me estoy poniendo nervioso... La puta que te parió... Ah... 5... 4... 3... 2... 1... No... Esta fue mal... Ya fue... La hice más grande... Esto es... Esto es una merga, boludo... Bueno... Literal... Creo que este pibe se fijó... O algo así... No sé... Ruina... Nada tan tan... Y el palo... Bien hecho... Esto no... Supongo que quiso hacer un alfil... Y no sé qué más... Esto... Esto no tiene pinta de nada... Así que no te lo mierda... No... Qué boludo... Le di un bien... Eso tiene pinta de nada... Estas construcciones... Estarían buenas a la posición de avarios... A ver cómo van los demás pie... Loco... Nunca más pasó la siguiente vez... Nunca más pasó la siguiente vez... Se me está acabando el tiempo... Tengo un minuto... Y la puta madre... Lo bueno... Lo voy a hacer en dos partes... Ya fue... Uh... Justito el mío... Voten legendario, pibes... Voten legendario... Se merezó el... Hijos de puta... Todos votaron el mierda... Y dije que la concha es su hermana... Pero voten... Violetita... Voten Violeta... Voten Violeta... Voten Violeta... La concha es su hermana... Voten Violeta... Voten... Que es otra cosa... Bueno... Esta también es una... Pronda... Sorry... Pero... Es una pronda... Creo que ninguna pieza de ajedrez es así... Piden Violeta... Oh... Qué bonito... Piden Violeta... Piden Violeta... Piden Violeta... A ver... Martín... Que onda... Que onda... Piden Violeta... Bueno... Tengo que terminar el video... Siguiente parte... Entre dos...